¡Suscríbete al canal! ¡Y nuestro partido de este día es entre Atlas y Santos Laguna! ¡Con estos jugadores salta la cancha la ilusión de los rojinegros del Atlas! Para el partido de hoy, 4-5-1, es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. El equipo visitante que saldrá... ¡Y le pega con un tubo! ¡Una pena! Se acaba de escapar el primero. Si el primero la manda a guardar, yo creo que sería lo mejor, pero aparecerán otras oportunidades. Diego Valdés, después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Era buena la intención, pero les cortan el balón. El asistente que levanta la bandera. Julio Furch, entra bien y la pelota sale disparada. El siguiente capítulo de esta película es un saque de menta. Carvajal. Carvajal. Atinto que se viene tiro libre. y con estos disparos pretenden hacerle daño. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Grom Cintro. La gran pregunta es a dónde iba el centro. ¡Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco! Carvajal. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Y su estiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. Va la pelota desde el córner a la olla. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. José Juan Vázquez. Julio Furch. Ahí va, habilitado para definir. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. ¡Qué bien que ha recuperado el balón! Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. ¡Ahí llegó justo a tiempo! ¡Ojo con esto! Un gran centro que termina desperdiciado. Julio Furch. Buena pelota entre líneas. ¡Hay chance! Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Es bueno lo del arquero sin el juego! Ahí está, alejando el peligro. Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Llueve el córner al centro del área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Diego Valdés. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. ¡Oh! Diego Valdés. ¡Ahí se viene lo va a tener! Lejos se va la pelota. Martínez. Diego Valdés. Oportuno Ahí está, el árbitro nos dice que se termina El primer tiempo, esto está Nada para nadie, 0 a 0 Entre tiempos ¿Qué te ha parecido hasta ahora, Mario? Muy aburrido el primer tiempo Y estos equipos tienen que dar más en el segundo Diego Valdés Regalaron el balón Martínez Buscando el costado No sirvió para nada El centro lo dominaron fácil En el área de los rivales Carvajal Bienvenida, sigue la recuperación de la pelota El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación En la próxima pausa modifica todo Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado Algunos que tuviera problemas El balón que sale disparado José Juan Vázquez Julio Furch Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Julio Furch Ahí levanta el balón Levanta el balón Alejandro Alejandro del área Es hora de hacer un cambio Dice el técnico Diego Valdés Se acerca la mitad de la mitad de la cancha porque sabe que es la única manera de ver cerca la pelota Ya recibió la indicación el cuarto árbitro Se vendrá cambios en el plantel Marito Puede ser por táctico Puede ser por lesión O porque lo ve cansado simplemente Tsunami dio por Julio Furch Con este gol abrimos la cuenta Y espero que sea el principio de un mejor final Formidable la jugada colectiva para culminar en ese gol Cuando tenés uno que saca bien los cortes Y otro que cabecea mejor ¿En qué termina la jugada, Fernando? Gol Perfecto Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Reyes Osvaldo Martínez Ahí se viene y si se anima no clava Ha ganado posesión de la bocha en la banda con un buen gesto técnico Rivas Aplausos señores, brillante asistencia, lo dejan solo Ese buen cintro Jugada desperdiciada Rechaza la pelota No se le puede cuestionar nada cuando intentó la más difícil Se quiso meter en un sitio que era imposible Así se le utiló también Hernán Darío Burbano Y ahora que quiere meterse por la banda Buen cintro Julio Furch Esta puede ser buena Gran cintro Era bueno el cintro, no lo aprovecharon Qué manera de apretar esa afición Está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador Y sí señores, si con esta ayuda que le está dando el público en un empate en el partido Ya veremos lo que hacemos Carísimo la tuvieron Una atajada, formidable atajada Que le permite soñar en estos últimos minutos A todas costas quiere que este equipo empate Por eso los cánticos que bajan desde la tribuna Ahí está, levanta la bocha Es buena esa pelota Salió el arquero a cortar ese cintro Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman Ahí se viene, no lo va a tener Ojito, es una gran bocha ¿Y esas pelotas para quién va? ¿Me explican, por favor? Jugamos 120 segundos más de fútbol en este Es un genio pasa Buena pelota entre líneas, hay chance Ahí va la pelota y pinta bien Formidable la atajada de Terkini Hemos llegado hasta acá Finaliza el partido Ahí está Mario, termina el partido Victoria por poco Muy poca la diferencia que existe al final Y a ver